Hola, amiguitos. Solo quiero decirles de que me recuerdan. Claro que sí me recuerdan. Buenos días. Buenos días. ¡No! ¡No bajas de juguetes! Oye, mi caja de juguetes está arreglada. ¡No! ¡No! ¡Tu caja de juguetes! Espérate, quiero, amiguitos. ¡Adiós! Se mató. ¡Petateado! Y por eso nunca hay que hacer venganza. Uno, dos, tres. Cuatro. Y ahora tú vas, el que se tira. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!